Hola chicos, gracias de nuevo por acompañarme una vez más, bienvenido nuevamente a mi canal. Ahora les quiero, antes de empezar con el DIY, o hacer un DIY, no se, quiero mostrarles unas cositas que compre en la tienda de segunda mano, este me costo solamente $2.98 y son unas frutitas, miren que padre están, son unos vegetales, más bien dicho, no frutas, vegetales, son unos chiles, y me encantaron. Los tengo, los tenía guardados desde el mes de diciembre, me los encontré, y dije, bueno ahorita los voy a sacar, porque los voy a adornar en mi cocina con ellos. También les quería mostrar esta otra decoración que me encontré en la tienda de segunda mano, y es una figura de la Virgen María, el Señor San José y Jesucristo, el niño Dios, y está preciosa, me encantó. Y esta me salió por $2.98 y es una cajita, es de música, nada más que ya no, ya no suena, ya no se oye, está descompuesta. Y bueno, no me importó tanto eso, porque me gustó la figura, y dije, me encanta para, para ahora, para diciembre, el próximo diciembre, ponerla en mis decoraciones. Y esto me encontré también, miren qué bonito está, está precioso, y este me costó 50 centavos, este lo compré en una venta de garaje, en un garage sale, y me encantó. La señora esta pone ventas de garaje muy seguido, y pone sus cosas muy baratas. Estas cajitas de música, miren qué bonitas, son como regalitos, y este sí funciona, miren, qué bonitas están, solamente están un poco maltratadito el moño, pero está preciosa para una decoración, y le compré dos, me las dio en 50 centavos la señora, y en esta también, está un poco, le puedo poner solamente el moño, comprar el listón, y le cambio el moño, y ya se miran bonitas, y son cajitas de música, miren. Esta me encanta la, la cancioncita, o la musiquita que trae, está bien padre. Y está, está bonito, ah, muy seguido me voy a las tiendas de segunda mano, y también me voy a, a las ventas de garaje, mi esposo le gusta mucho ir, y pues yo también, a mí me gusta ir, me encanta ir a las ventas, a las segundas, a las tiendas de segunda mano. También les quiero mostrar un mueble que compré, y un sofá, ese lo compré también en una, a una prima mía, me los vendió en 85 dólares cada uno, y está bellísimo. Lo tengo en esta área de aquí, donde es la área de la televisión, y, y pues se los voy a mostrar, espero y les guste. Estas son algunas pequeñitas cosas, tengo tantas cosas que les quisiera mostrar, pero a veces, ah, lo voy dejando. Necesito buscarlas despacito, y ahorita les muestro rápidamente mis muebles que compré, que estoy fascinada con ellos. Vamos, vamos, ahorita se los muestro. Pues miren chicas, este es el mueble que me le compré a mi prima, es la esposa de mi primo, y este, y me lo dio en 85 dólares, cual se me hizo una ganga, le, está precioso, arriba, todas esas flores que tengo, que lo adorné, son flores que me han conseguido en las, en las ventas de, de garajes. A ver, miren qué bonitas se miran, y aquella también, este de abajo es otra que compré, también en un garage sale, y tengo otras pequeñitas más que compré en, en girasoles igual, y miren qué bonitas están. La señora esta que se las compré, me las dio bien baratas, me las dio, junto con los candelabros que les había mostrado anteriormente, que tengo en mi cocina, en comedor, me dio todo eso, los candelabros, y las, los, las flores esas, las, las, déjenme que se miren mejor, porque no se ve bien ahí, o muy oscuro. Esos de arriba, me las dio por 7 dólares, cual se me hizo una ganga eso. Tengo este otro espejo, que tengo ahí en el suelo, y este fue un regalo de una vecina, que me, me lo regaló hace mucho tiempo, y lo quiero poner en la pared, pero está un poco pesado, necesito buscar la manera como acomodar el espejo, porque, si está un poco pesadito, eh, pues esta es la área donde yo trabajo, aquí trabajo, tengo esta mesa, aquí les subo los videos a ustedes, de mis DIY, eh, ahí tengo mi bote de basura, donde tiro todo lo que voy, haciendo, y pues aquí me acomode, como pueden ver, aquí tengo todo, 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 y me acomode aquí, y, ah, está, está un poco, chiquito el espacio, pero, bueno, para mí está bien, eh, y, pues este, esta es la mesa donde yo trabajo, donde hago mis DIYs, y me gusta, porque me paro aquí, aquí estoy parada, y, pues aquí trabajo en mi mesa, porque está alta, y me encantó, y, pues esta mesa es realmente de esta área, no es, no la compré para hacer mis DIYs, ni nada de eso, pero, al final me gustó la idea, y dije, bueno, pues aquí los voy a hacer, y, de este lado tengo mi, mi lavadora y mi secadora, cual ahorita estoy lavando, y, pues esta es mi área del lavado, aquí, aquí arriba tenía una cortina, como tipo persiana, pero la quité y se la puse a los pájaros allá afuera, arriba tengo mi colección de mis pinturitas que voy haciendo, que no son todas, y, bueno, pues así es, aquí en esta área de aquí, pues aquí tengo mi, mi pequeño escritorio, disculpen a mi perrita, y, ahí me pongo a, a veces a editar, y a ver videos de ustedes, en mi laptop, o hacer otras cosas más, y, pues ahí en aquella esquina, pues mi esposo tiene su colección de cosas, y estas son las coronas que he estado haciendo, no les había mostrado esta, déjenme la traigo para acá, para mostrárselas, y, ah, déjenme se las muestro acá, en la luz, me quedó, me quedó bonita, yo pienso que sí, pero, le faltó un poquito más, chicas, a esta coronita, y, ah, es la primera vez que hago algo así, nunca había hecho algo así, ah, lo azul, y lo de abajo, sí, sí lo había hecho así, esta parte de aquí, no, no, es la primera vez que hago esto, y, y aquí se me ocurrió hacerlo en trenza, trenzarlo, lo único que necesito es ir poniendo más, más de esto rojo, y de este, ah, color dorado, y poniendo, he perdido una línea más, para que quede más cerrada, y más abultadita, pero, ah, espero que les guste esta corona, es algo, pues, algo nuevo que hago en esto, ah, me gusta estar experimentando con mis cosas, y, y, pues, es una, una corona nueva que se me ocurrió hacer, y ojalá y que les guste, eh, esta no la hice para vender, la hice para mí, en esta parte de aquí, tiene doble, este es sencillo, el rojo, nada más es sencillo, aquí le puse doble, abajo lleva rojo, y arriba lleva el, el, el dorado, como pueden ver, miren, ahí se ve, y esto nada más lo fui trenzando, y lo fui amarrando, tuve que ponerle por la parte de atrás, este tipo malla, para poder hacer mis amarres, porque esto ya queda en lo que es en la parte del medio, y si creo, si se ve bonita, tengo esta otra coronita también, que quiero arreglar, y esta la voy a poner en mi cocina, y la voy a poner toda en color verde, y la voy a poner, yo creo, eso es, es que la, la desbaraté, la verdad, y, ah, la quiero volver a hacer, probablemente nada más la voy a poner toda en color verde, y no le pongo flores, o a lo mejor le pongo flores, pero la quiero como para arreglarla para ahora, lo que viene la primavera, y pues así es, este, déjenme les muestro, mi otro mueblecito que compré, que me encantó, y pues así voy decorando un poco a poco mi casa, con nuestras pocas posibilidades que tenemos, pues vamos haciendo, pues yo digo que maravillas con ellas, eh, espero que también les guste esto, que les muestre ahorita, y pues vamos para acá, les voy a mostrar, mi, ah, aquí está mi gato, jiji, miren que hermoso está mi gato, es Toto, se llama Toto, está precioso, bebé, está precioso, y vamos para acá, les voy a mostrar mi sofá, ahí está, ahí está la muñeca, que siempre anda haciendo ruido y escándalo, y miren, este es el sofá que le compré a mi prima, y chicas, quedé encantada con él, me encanta, esta área de aquí, es donde está el piano, ahí está la camita de muñeca, tira la, 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 su cobija, siempre la avienta para abajo, y, ah, so, esta área de aquí, la convertí en un, en una pequeña salita, y miren, se mira padre, a mí me encantó, ahí déjenme saber, ah, en sus comentarios, si se mira bonita, y, ah, la área esta, ahí tengo dos dibujos míos, que he ido haciendo, y miren, que padre se ve el sofá, mi prima lo tenía en su recámara, ella decora mucho con, muebles así, como tipo antiguos, ah, muchos son nuevos, otros son, muebles que también compran ventas de garajes, y, ah, y, pero la mayoría son nuevos, y este lo tenía en su recámara, y me dijo, prima, ya no lo necesito, te lo paso, le dije, órale, me lo traigo, eh, pensando en esta área, y me encantó, espero que les guste a ustedes también, ahí está mi chimenea, lo que tenía aquí, lo pasé para acá, que es aquel mueble, que es donde guardo muchas cosas en él, y, ah, pues ahí está, que se mira padre, a mí me gustó mucho, y, a mi esposo también le encantó, vino una hija de él, y le gustó mucho, como tengo ahora decorado, y ojalá y que les guste a ustedes también mi decoración, una decoración, ah, pues no, no una, no es una decoración cara, es una decoración muy, con, ah, pues pobremente, pero, se mira bonito, esa vitrina que tengo aquí, es una vitrina, ah, que, que tengo muchas decoraciones adentro, cositas de, de porcelana, muñequitas, y todo eso, miren como pueden ver, y pues, este, esta está anclada en la pared, y, ah, y me encanta mi chimenea, miren como la tengo decorada, ah, me gustó mucho, le agregué esta, esto que tengo aquí, le agregué, y se mira padre, miren abajo, está mi candelabro, o, o, no sé como les dicen, y, le puse una vela, y algo verde, y la casita, ahí está, y se mira todo, dar, y este, dejé este, lo había puesto en diciembre, en las decoraciones de diciembre, y se me hizo, pues muy bonito, para tenerlo todo el año, y, pues ahorita, como ya es valentine, pues le queda muy bien, ya viene lo que es, el día del amor y la amistad, y le va muy bien, y pues esta, ahí está mi muñeca, miren, de este lado, pues puse, este mueblecito, lo había pasado para, lo pasé para acá, lo tenía del otro lado, y pues nomás lo puse esto arriba, algo, algo sencillo, acá tengo mi mueblecito, verde, que yo, yo misma pinté, y, ahí tengo mi lamparita, que me regaló, una hija de mi esposo, Sandra, y me encanta mucho, porque en la noche, le puedo poner, la iluminación que yo quiera, ya sea alta o baja, y la dejo prendida, casi todo el día, está prendida, y toda la noche, y pues esta otra esquinita, aquí, pues tengo esto, esta otra mesita, que también la compré, en una venta de, de, de pulga, fue en una pulga, no fue en una venta, de segunda mano, ni en un garaje, y este, la compré en una pulga, la pinté, me gusta mucho el color amarillo, a mí me gusta el color amarillo, el color naranja, el rojo, y también me gusta mucho el verde, por lo que he notado, este, esos son mis colores favoritos, y pues trato de decorar mucho con ellos, y pues en esta esquinita, ahí tengo un frutero, un cucharón, y puse este ahora de este lado, que se mira padre, me encantó, y pues así se mira padre, se mira padre, se mira bonito mi, mi decoración, yo, yo a mí se me hace bonita, no sé, ustedes déjenme saber, si se ve padre o no, y pues, yo quedé fascinada con esta área, desde un principio, yo quería hacer esta área así, pero pues no teníamos el dinero, para comprar un sofá, y ponerlo allí, y salió la oportunidad, y dije bueno, pues la agarro, porque eso es lo que era mi deseo, hacer una área aquí, para este, pues cuando uno está allá en la cocina, porque la cocina, déjenme doy la vuelta, acá está el comedor, el otro comedor, allá está la cocinita, dije, pueden estar mi esposo aquí sentado, mirándome, y yo allá cocinando, y podemos estar platicando los dos, y pues se me hizo perfecto, dije, desde hace mucho quería hacer eso, y pues miren, siempre es bueno uno esperarse, porque a veces Dios provee sin necesidad de esforzarnos tanto a obtener las cosas, y pues esto para mí es una bendición que Dios me dio, porque yo era mi deseo haber tenido un sofá así, y la esposa de mi primo, ella tiene tan bonitos muebles, quisiera un día ir y poder grabar y hacer un video ahí de su casa, porque está preciosa su casa, hermosa, con tantos muebles tan bonitos, bueno, pues solamente quería mostrarles eso, vámonos para acá, y ahorita estoy trabajando, voy a empezar a trabajar en hacer una corona, y solamente quería enseñarles estas cosas, y hacerles este video cortito, y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, por todos los bonitos comentarios que me dejan, aparte también quiero agradecer a las nuevas que se han ido suscribiendo al canal, y a los nuevos que se han ido suscribiendo, y agradecerles por todo el apoyo que me brindan, pues están viendo mi canal de Ideas y Decoraciones Lety, y espero que te quedes siempre aquí, gracias de nuevo, nos vemos la próxima semana, hasta luego, bye bye!